Es un placer, Santi Rodríguez, muy fan, muy fan, gracias por estar aquí con nosotros en la sexta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Que además yo he agradecido hoy, sobremanera, tu llegada, porque claro, ha sido un programa con pocas entrevistas, mucho debate, llevo 4 horas, 35 minutos de pies y medias de compresión y sentarme en el tabureto. Eso no puede ser, eso no puede ser. No sabes qué descanso es esto. Pues por eso lo he hecho, para que descanse un ratito. Oye, lo primero, ¿qué tal estás? Maravillosamente, maravilloso. Primero, muy contento de estar aquí, porque normalmente me toca verlo desde casa, a gustito, tranquilo, y hoy me ha tocado venir, pero muy contento de estar aquí, y bien recuperado y todo perfecto. Bueno, vienes, por cierto, del teatro. Sí, sí, hoy hemos tenido función a las 5 de la tarde, tengo todos los sábados en el Cofidí Alcázar. Ayer, por ejemplo, estuve en Bilbao, muy contento también. Sí, sí, además llenazo y exitazo, muy bien, muy contento, un besito a toda la gente de Bilbao. Y hoy, pues a las 5, en el Cofidí Alcázar, todos los sábados estoy ahí, con infarto, no vaya a la luz. Por cierto, ¿en qué teatro estuviste en Bilbao, dónde te han llevado? En el Campo Elíseo. Ah, bueno, muy bien, la Momonera, muy bonito, un teatro modernista. Maravilloso, muy bonito. Que, por cierto, en infarto no vayas hacia la luz, es, digamos, las enseñanzas, todo lo que aprendiste a través de una experiencia muy dura, como es el caso de un infarto. Un infarto, sí. Un infarto que, menos mal, perdona que te interrumpa, que te pilló con alguien querido y conocido. Claro, porque me pilló en la playa, en un hotel de estos, de todos incluidos. Sí, sí. Yo un día, además el día de mi cumpleaños fue, me empecé a notar mal y le digo a mi mujer, cariño, estoy raro. Y me dice mi mujer, hambre no es, porque hay bufes en el hotel, hambre no puede ser. Y empiezo a sudar, digo, nena, que estoy mal, de verdad. Y me dice, tómate unas gambas, esto es su... ella tiene unos remedios un poco extraños, tómate unas gambas. A priori la gambas, ¿no? Sí, pues yo decía, las gambas las juecen con sal, no con ibuprofeno. Y me decía, eso son gases. Porque para mi mujer todo son gases. Se quedó dos veces embarazada y decía que lo que tenía eran gases. Menos más que tuvimos a las niñas porque estuvimos a punto de ponerle argón y radón a las niñas. Y ella vio a Stephen Hawking por la tele y decía que ese hombre no estaba malo. Decía, ese hombre lo que tiene son gases. Sí, sí, sí. Así es que... y gases. Eran gases, pero bueno, a priori lo que pensaba, al menos tu mujer. Decía que era... que me tomara gamba. Tú podías... ya, ya. Bueno, tú podías sospechar que igual había algo más porque acabaste finalmente en urgencia. Efectivamente. Además, con un dolor muy raro, me dijo la doctora cuando llegué, ha tenido usted un infarto... yo entendí infarto espléndido. Digo, pues no sé si lo he hecho lo mejor que he podido, doctora, porque claro, un infarto espléndido, pues yo soy más inútil que el plástico de cor blanco. Y digo, un infarto espléndido, y me dice, no, no, esplénico en el bazo. Que yo no sabía que se podía tener un infarto en el bazo. No, yo todavía lo desconocía por completo. Bueno, es que no sabía ni que tenía bazo. Es que un infarto es raro, porque un infarto en el bazo es como tener un equince en la oreja, una almorrada en el codo, una cosa muy rara. Y el bazo es un órgano que tenemos por aquí, que es como tener un vecino trompetista, porque no sabes que lo tiene hasta que empieza a dar por culo. Es una cosa... y nada, y bien, bien. Ahí resulta que al final, pues nada. ¿Y cómo fue la experiencia en urgencias? Porque claro, es por donde uno entra y es bastante angustioso. Sí, sí, además, pues empiezan por ponerte una vía. Yo cuando llevaba 600 pinchazos, digo, me va a poner la vía o a tatuarme un dragón, por Dios. Así me decían, no, es que no le encuentro la vena. Digo, pues a ver si es que tengo cables, porque no entendía yo esto. Y te dicen, te pasan a una sala que se llama el triaje y te dicen, puntúe su dolor. Esto es una cosa que te dicen, puntúe su dolor. Digo, pues le vamos a dar un ocho y medio, porque digo, ¿cómo que puntúe el dolor? Que parece eso triapisor. ¿Qué puntuación le da? Así que, y nada, pues al final ya me ingresaron. Muy bonita la experiencia en el hospital, ¿eh, Iñaki? Muy bonita la experiencia en el hospital. Yo te voy a pedir que nos des consejos para todos aquellos que en alguna ocasión tengamos que pasar por el hospital. Yo, afortunadamente, está un poco ingresado, pero luego hay gente que verá que tiene como una tendencia natural. Que se lleven monedas. Que se lleven monedas. Monedas. Allí, en el hospital funciona todo con monedas. La tele, con monedas. La máquina del café, con monedas. La máquina del agua, con monedas. Yo digo, estoy en un hospital o en uno recreativo. Por Dios, todo con monedas. ¿Cómo será que el chico que aparca los coches, que la gente antes le daban propinas, ha tenido que llevar un datáfono porque no le da monedas ya a nadie, es todo con monedas? Sí, pero la tele con monedas. Sí, creo que la tele en las prisiones es gratis y la cobran en los hospitales. En los hospitales, sí. Una cosa muy rara. Aquí no llegan royalties, que lo sepas. Ya, ya, ya. Tenemos unas imágenes, por cierto, de la obra de teatro. A ver. Donde has, efectivamente, nos traes algunas de las experiencias que has cosechado después de este infarto de bazo. Mira, algo que esto que hemos aprendido esta noche, que hay infartos de bazo. Vamos a verlo. El postre. Manzana. Todos los días manzana. La mierda de las manzanas, hombre. No hay un arroz con leche, una torrija. ¿Qué manía con la fruta? Y me dice una enfermera, ¿pero tú no eres el frutero?